Para que ellos puedan quedarse Observo que Agustín Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta osadía Juego de noche Lleves de día Marecer en la cadena Es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño Que solo hoy Quisiera decir Que hoy Mi sueño es poderte Alcanzar Gracias, Giovanna Gracias, Giovanna Bésame 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 Mucho Que Tengo miedo A perderte Perderte Después deutschen Bésame 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 Núostra A Bésame Bésame